¿Qué es para ellos? Buenas noches Vamos a ver cómo funciona esto, vamos a ver si es cierto Que se van a ser famosos en YouTube Mi nombre es Omar Para ser bien Más de quita Muy bien Tiene una base de arroz costado para que no se adhiera la plancha Esos champiñones están preparados Estos tiros yataitame Es una preparación japonés Vamos a platear de nuevo Guantan brito Y la salsa de la casa Muy buen provecho Gracias